En el barrio El Poblado fue sellado un hotel que servía como sitio de recuperación para pacientes en procesos posoperatorios. La Secretaría de Salud de Medellín selló el lugar por el uso inadecuado de cuatro habitaciones para este fin. En el procedimiento también fueron detectadas irregularidades sanitarias en el control de plagas. Recordemos que casos como estos han sido recurrentes también en hogares geriátricos y centros de cosmetología en esta comuna y en el barrio Laureles. Y ya.